A ver, a ver, ay bueno voy a recoger toda esta ropa. ¿Qué harías? ¿Qué pasa que no has comido toda tu comida? Mira, ¿desde cuándo estará esta comida aquí? A ver, ven aquí jovencita. ¿Cómo estás mi pequeña Kiaris? A ver, a ver, vamos a comer. Muy bien, tengo que ponerte a comer si no, no comes. Eres un poco malcriada. Voy a recoger toda esta ropa. A ver, Kiaris, toda la ropita de Kiaris ya está seca. Y voy a llevarme esta cesta por acá a la habitación. Aprovecharé que las niñas todavía están durmiendo. ¿Cómo va señora Margarita? Hola Nala, muy bien. Ya he estado aspirando mucho a la casa y he estado organizando un poco. Ah, perfecto, gracias. Yo voy a ir a arreglar esta ropa y despertaré a las niñas. Cualquier cosa me avisa. A ver, ay, Dios mío. ¿Cuántos correos me han mandado? A ver, ¿este cliente? Ah, sí, 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 ya le voy a reenviar todo el correo. Qué bueno que hoy solo termino esto y ya no me queda por hacer más nada. A ver, vamos a arreglar toda esta ropa. Voy a ver si un día me pongo a arreglar todo este closet. ¿Por qué a veces tengo un desastre? Ah, este es de mi, de mi Samantita. Este es su yorcito. A ver, esta es mi chaqueta que la había lavado. Y mis pijamas. Ok, subiré a llevarle esta ropita a Samantita. A ver. Ay, todo eso sí está bien organizadito. Se parece a mi closet. Mi closet es un desastre. Voy a guardarle esta ropita a Samantita y ver si ya está despierta. Pequeña princesa, ¿cómo estás? Ya te voy a dar tu biberón. Estaba ordenando la ropa. Un poco vamos a colocar por acá y te voy a agarrar. ¿Cómo está mi princesa chiquitita? Vamos a cambiarle este pañal. ¿Qué creo que te acabas de hacer y apesta un poco? Vamos a ver. Póngate aquí, señorita. Póngase por aquí. Vamos a colocarle un poquito de talquito. Perfecto. Y ahora a cambiarle la ropita. Y esta va en el cesto de la ropa sucia. Aprovechar que lo tengo aquí para colocarlo allá abajo y lavarlo. Y este baberito de tigrito. ¿Te gusta, verdad? A mí me encanta. Te voy a hacer el biberón, cariño. Bueno, cuéstate aquí un momento y vamos a preparar esto con la lechita. Y vamos a calentarlo un rato. A ver. Mira, Samantita, el sol está aquí bien radiante y hermoso, ¿verdad? Te gusta, a mí me encanta. Ah, listo. Ya creo que estará listo. A ver, toquemos. Mmm, perfecto. La temperatura es la adecuada. Ahora sí, cariño. ¿Estás lista? Te gustó, vamos a ver si tu hermanita se despertó. Susan, cariño. Susan, ya es tarde. Despierta, tienes que comer. Ay, tan bella mi pequeña mayor. Ay, me encanta. Tengo una pequeñita, pequeñita, chiquitita. Y tengo una princesa mayor. Mis dos hermosas princes. Hola, mamá. Tengo mucho sueño. Ay, cariño. ¿Hasta cuándo vas a dormir? Es muy tarde ya. Y tienes que desayunar. Es malo destragarse. Uah, tengo mucho sueño. ¿Cómo apareció la princesa mayor de mamá? Bien, estoy muy feliz. Tengo que contarte algo que me pasó. Ya voy. Ahorita me cuentas. Samantita, voy a cepillar a tu hermana. Vamos a colocarte a ver la tele. A ver, cariño, échame el cuento. ¿Qué pasó? No, mamá. Te voy a cortar. Mmm, qué sueño. ¿Sabes qué? Tuve un sueño maravilloso, mamá. Soñé que estaba bailando ballet. Que tuve mis primeras clases de ballet. Voy, ya ve. Voy a hacer popo. Ajá, entonces. Déjame ponerme por acá porque tu olor apesta. Ah, bueno. Déjame contar. Mamá, no alcanzo las toallitas. Ya, ya voy, ya voy. Acá tienes, cariño. Acá tienes. Gracias. Ajá, te sigo contando. Soñé que eran mis primeras clases de ballet. Mamá, ¿será que tú me puedes inscribir en una escuela de ballet? ¿Te gusta el ballet, cariño? Sí, está bien. Solo tengo que averiguar a partir de qué edad dejan ingresar a los niños. Yo creo... Ah, pfff. Listo. Cariño, estás pero bien, piche. ¿Qué comiste ayer? Comí la comida que tú me hiciste, mamá. Me comí los frijoles. Yo no tengo la culpa que mi estómago sea un poco pesadito. Bueno, lávate las manos. Y ahora, límpiate, por favor. Y vamos para que te cepilles, ¿ok? A ver, Susana, ¿entonces qué quieres, cariño? ¿Qué te meta en clases de ballet? Sí, mamá, yo quiero llevar. Listo. Si quiero que me metas en clases de ballet, ¿te parece? Ah, bueno, hoy trabajo hasta temprano. Podemos averiguar una academia por las páginas de internet que nos quede cerca para llevarte el día de hoy, ¿te parece? Mamá, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a cerrar esto por aquí. Vamos a guindar esto y vamos a buscar a tu hermanita y a desayunar. La señora Margarita está limpiando. Ah, está limpiendo la casa. Sí, la casa tenía mucho polvo, mamá. Sí, Susana. Ok. ¿Cómo estás, amantita? ¿Qué tal están los ositos de peluche? Muy bien, ¿verdad? ¿Te gusta mi pequeña princesa? Bueno, ahora vamos a bajar que Susan tiene que desayunar. Ya yo desayuné con tu papá desde temprano. A ver, a ver. Ay, tu hermana se durmió. Voy a buscar el coche para acostarla. A ver, aquí está. Está dormidita. Uy, tiene mucho sueñito. Si tú tienes muchas ganas de reír, jajaja. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón a mí no vaya a posicionar, no te quedes con las ganas de aplaudir. Muy bien, qué bonita canción. Ok, vamos a hacerte algo rapidito, rapidele en la cocina. Vamos a hacer unos pancitos tostados súper rapidito. Están listos. ¿Quieres con queso, cariño? Vamos a picar un pedacito de queso. Y listo. Dios mío, tengo que hacer mercado. Casi que no hay nada en esta nevera. ¿Y esta torta? Esta torta ya apesta. Tiene como 100 años en la nevera guardada. La Pascua, imagínate. Tengo que botarla. Ok, yo me voy a tomar mi tacita de café como todos los días. Ay, cómo me encanta el café. A ver, Susan, cómete todo, por favor. Esto está pero adivinísimo, mamá. Me gusta. Qué deliciosa comida. ¿Te gusta, Susan? Ok, ya yo tengo mi cafecito por aquí. Delicioso. Ok, ahora sí. Vamos. ¿No has comido, cariño? Come eso para ir a buscar tu academia de baile. Es verdad, mamá. Delicioso. Riquísimo. Ok, entonces ven aquí. Vamos a aprovechar que tu hermanita está dormida para buscar esa academia de baile. Ok, a ver. Siéntate por aquí. Y vamos a buscar a ver si por aquí hay una academia de baile. A ver, a ver. Sí, cariño, aquí mismo. Dice que... Ay, pasando la calle. Bueno, pasando como tres calles está la academia de ballet. Ay, ¿qué te va...? Voy a llamar. Voy a llamar ya mismo. Qué emoción. Voy a hacer una... Bailar, una profesional. Sí, cariño. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Perdón, buenos días. Sí. ¿Quisiera saber a qué hora abran para ir a inscribir a una pequeña? Sí. Ella ya está próxima a cumplir cuatro años. Sí, sí. Ay, perfecto. ¿Sí la aceptan? Oh, muchas gracias. Wow, muy amable. Está bien. Ahí estaremos. Muchas gracias. ¡Susan, sí te aceptan! Sí, mamá, no puede ser. Voy a bailar buenísimo. Ya vas a ver. Voy a hacer toda una bailarina profesional. Déjame llamar a tu papá. ¿Hola? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Disculpa que te moleste. No sé si estás ocupado. Ah, bueno. Te voy a contar. Susan se despertó hoy con la idea de que quiere que la meta en clases de ballet. Sí, cariño. Y bueno, investigamos una agencia. Sí, la que queda aquí cerca. Hice una academia súper linda. La vimos por internet. Y hoy la voy a llevar. Es para que sepas. Ok, ok, está bien. También te queremos. Bye. Sí, te mando fotos. Ok, ok. Tu papá está muy contento. Dice que lo vas a hacer súper bien. Y que, por favor, le envíe fotografías de tu baile y cómo haces todo. Sí, está bien, mamá. Entonces, ¿a qué hora te dijeron? A las 10, cariño. Entonces, creo que... A ver, a ver. ¿Qué hora es? Sí, ya nos tenemos que ir alistando. Entonces, vamos a ir a bañarte, a alistarte. Ay, Susan, te vas a poner tu vestido de baile que tanto te gusta, el que tienes guardado. Sí, mamá, estoy muy feliz. Vamos a arreglarnos. A ver, cariño, déjame un momentito ir a acostar a Samantita a su cama. Ella luego me encargo de ti y ya está lista. Solo falto yo y tú para irnos a la academia de baile. ¡Qué emoción! A ver, Susan, vamos a bañarte rapidito. Mamá, yo también estoy súper contenta. ¿Crees que lo haga bien? Claro que lo vas a hacer bien. Es más, yo sé que tú tienes un súper talento de bailarina y que toda la vida te ha encantado muchísimo. Así que, bueno, ahí voy a estar yo con Samantita viéndote y muy feliz de que tú estés aprendiendo el baile. Vamos a cerrar aquí, vamos a colocarte tu shampoo y un poco de acondicionador. Ahora sí, cariño, vamos a ponerte un poquito más de agüita. Y listo. A ver. Solo aquí, Susan, a ver. Vamos a secarte un momento rapidito, rapidito. Sécate, por favor, ayúdame secando tu carita. Sí, mamá, está bien. Y ahora vamos a peinarte. A ver. ¡Ay, qué guapa que estás! Y ahora te voy a vestir y te voy a preparar para tu primera clase de baile. ¡Sí, voy a hacer una bailarina profesional! ¡No puede ser! ¡Cómo has quedado de hermosa! ¡Ay, cariño, me encanta ese traje! Sí, mamá, ¿verdad que me veo preciosa? Yo sí quería colocarme este traje, pero... No sabía cómo me quedaba ahora le voy a saludar a todo el mundo y decirle que Susan es una bailarina profesional. A ver, déjame y te tomo una fotografía, ¿ok? ¡Oh, mira cómo quedaste! Es para mostrarle a tu papá. Vamos a ponerla por aquí para que siempre recordemos tu primera clase de ballet. Esta cámara me la voy a llevar porque es que voy a captar todos los momentos increíbles que vas a tener el día de hoy. Bueno, vamos a apurarnos. ¡Has quedado hermosa! Sí, mamá, has quedado muy espectacular. Ahora apúrate tú para irnos rápido a la clase de ballet. A ver, cariño, ¿sabes que por la orillita no? Cuidado con los carros, ¿ok? Sí, mamá, está bien. Voy poquito a poco. Apúrate, Susan, ¿por qué te trajiste eso? Porque me encanta. Aquí puedo pasear y caminar mejor, mamá. Bueno, por la orilla, por favor, por la acera, porque vienen car... Ya casi vamos llegando, cariño. ¿Estás emocionada? ¡Sí, estoy muy feliz, mamá! ¡Ah! Susan, ¿sí estás viendo, cariño? Mira, están tocando piano. Vamos a colocar a tu hermanita aquí para entrar. Mira esto, y hay una niña arreglándose allá. Aquí está el señor tocando piano. Quiere decir que vas a bailar con piano en vivo. ¡Guau! ¿Buenas? Hola, bienvenida. Tú debes ser Nala. Sí, yo llamé el día de hoy que quería inscribir a mi pequeña. ¡Ay, qué pequeña tan hermosa! ¿Cuántos años tiene? Ya tiene cuatro prácticamente. ¡Oh, está muy bien! A esa edad ya presta. A esa edad ya siguen instrucciones. Así que, bueno, si quieres, puedes esperar allá sentadita. ¡Ay, trajiste a otra bebé! ¡Qué hermosa! Tienes par de princesas. ¡Ay, sí! Muchas gracias. Dejas a tu pequeña por acá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Susan! A ver, Susan, entonces vamos a bailar aquí mientras tu mamá está allá. Te voy a ir enseñando todos los pasos previos para iniciar el ballet, ¿ok? ¿Estás preparada? ¡Estoy lista! Ok, cariño, bueno, mucho éxito estaré por allá con tu hermana. Que lo hagas súper bien. A ver, a ver, ahora es tu turno, Susan. No está mal, no está mal, pero esos son como más unos pasos de reggaetón. Pero me gusta, me gusta tu actitud y tu seguridad. Vamos a ver qué más tienes para mí. A ver, a ver, continúa. Muy bien, lo estás haciendo increíble. ¡Qué flow que tienes! Ok, ok. Ups, se me hace un poco complicado. No te preocupes, poco a poco vas a ir aprendiendo. Ahora quiero que me hagas algo así. Un estiramiento, ¿ok? Con cuidado y con tranquilidad. Respira. ¡Muy bien! Así es, Susan, lo estás haciendo maravilloso. A ver, muy bien. Estira, adelante y atrás y estira. Muy bien. No puede ser, cariño, lo estás haciendo increíble. Te tengo que tomar una foto. Estos son momentos que no se vuelven a repetir. Mira qué hermosa en su primera clase de ballet para mostrarle a papá. Ay, no puedo creer que mi pequeña esté bailando. Eso me llena de emoción. Mamá, ¿viste que estoy haciéndola hermosa? Soy toda una bailarina profesional. Así es, lo estás haciendo maravilloso. Me encanta tu seguridad y tu talento. Eres una niña increíble. Sigamos. Intenta ver si puedes saltar así. Ups. Esa sí está complicada, maestra. Creo que por los momentos me sale esta. Pa'lante y pa'lrás. Pa'lante y pa'lrás. Ah, eso está muy bien. Me gusta. Cada día aprendes más. A ver, niños, por favor, hagamos un pasito un poco más sencillo. Así. Vamos todos. Muy bien. Muy bien, Susan. Lo estás haciendo maravilloso. Y por hacerlo tan bien y por tener tanto talento en tu primer día de clases de baile, te has ganado una medalla y te la voy a obsequiar en este momento. ¿Qué? ¿Una medalla para mi pequeña? Dios mío. ¿Eso significa que tiene talento? La verdad, sí. Me encanta su seguridad y su actitud. Una medalla para ti, Susan. Hoy lo hiciste genial. No puede ser. Le tengo que tomar una foto. Su primera medalla en su primera clase de baile. Tu papá va a estar muy orgulloso de ti, cariño. ¿Sí viste, mamá? ¿Cómo lo hago? Lo hago muy lindo. Pa'lante, pa'lrás. Pa'lante, pa'lrás. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.